El Reborn. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Me voy hasta Ucrania, desde donde Rusia retira sus tropas, o por lo menos así lo anuncia. El presidente ruso Vladimir Putin ha anunciado que Rusia ha retirado sus fuerzas de la frontera con Ucrania. Putin dijo que los efectivos fueron trasladados a campos de entrenamiento para realizar lo que denominó las operaciones habituales. Pero no aclaró ni qué son esas operaciones habituales y tampoco aclaró si estaban en zonas cercanas a la frontera ucraniana. Además, el presidente ruso instó en aplazar el referendo previsto para el 11 de mayo próximo, lo cual, evidentemente, mantiene una aduana, un cierto par de aguas en la crisis ucraniana. Me voy hasta Nigeria, donde se vive una verdadera tragedia humanitaria en esta confronta entre el gobierno y los activistas y terroristas de Boko Haram. El último, 11 niñas secuestradas, más las 200 y pico que habían secuestrado de manera previa. El número de niñas secuestradas el pasado domingo en Nigeria, por supuestos miembros de esta secta radical islámica Boko Haram, hacienda al menos a 11. El secuestro ocurrió el pasado domingo en la localidad de Guarabé. Este suceso que se dio a conocer precisamente el día de hoy, un día después de que Boko Haram se atribuyera el secuestro de más de 200 niñas de una escuela en Chibok y en Borno. Mientras tanto, los padres de las niñas secuestradas piden encontrar a sus hijas a cambio de una recompensa. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la peor pesadilla para los padres de estas niñas, cuyas edades gravitan entre los 12 y los 15 años. De verdad, un crimen de lesa humanidad. O sea, no tienen abuela. Eso es lo que. Para ser claro, lo que está sucediendo en estos momentos. Estados Unidos ya anunció el envío de un equipo militar para poder rescatarlas. La tensión se mantiene en Nigeria. Nuevo a otras latitudes, ahí en Tailandia, destituyen a su primer ministra. El Tribunal Constitucional de Tailandia destituyó a la primer ministra, Jean-Luc Shinahuatra, por abuso de poder. Una decisión que abre ya un nuevo periodo de incertidumbre en un país muy inestable desde 2006. El gobierno nombró como reemplazante interino al titular de Comercio Niaguatón Bon Espacien y que estamos esperando para ver si se convoca lo antes posible a elecciones. Me voy hasta Corea del Sur. ¿Sabe qué pasó? Contaron mal el número de muertes y de sobrevivientes del ferre. Tres semanas después de la tragedia del transbordador surcoreano, el gobierno aceptó que contó mal el número de sobrevivientes. Un error sorprendente y la última de muchas equivocaciones que han minado la confianza del pueblo de Corea del Sur en sus líderes. El jefe de la Guardia Costera, Kim Sung-kyong, ha dicho que solamente 172 personas sobrevivieron al hundimiento del 16 de abril en Ferry, Sehual. No 174, como lo había dicho el gobierno desde el 18 de abril. Mientras tanto, la causa de la pérdida del avión malayo. La falta de oxígeno debido a un posible incendio o una despresurización es, hasta este momento, la hipótesis más factible para la desaparición del avión malayo. Dos meses después de la desaparición de este vuelo MH370 de Malaysian Airlines, de manera casi mágica, y dadas por concluidas de manera oficial las misiones aéreas en el área del Océano Índico para buscar los restos del aparato, Ariel Shukrun, técnico del Sindicato Español de Pilotos Aéreos, subrayó que todas las hipótesis siguen siendo válidas mientras no haya una conclusión, pero lo más probable es que se haya estrellado en el mar. Tras un accidente, ¿por qué? Por falta de oxígeno. Esa es la causa más factible, la falta de oxígeno. Una despresurización en la cabina y nadie puede hacer nada. Todos tirados. Eso pudo haber sido la causa por la cual no se supo nada más, más que esperar el inevitable destino, que muy posiblemente había sido estrellarse en la mano. Me voy hasta México de los menos abiertos a la competencia. Déjeme comentarle. México aparece como uno de los países de la OCDE menos abiertos a la competencia internacional en servicios y en particular en transporte aéreo, correo y profesiones legales. Transporte aéreo representa más barreras en cuanto al correo. La compañía estatal tiene monopolio de cartas y paquetes. Y en cuanto a las profesiones jurídicas hace falta la nacionalidad mexicana para operar plenamente. Sí que existe una vía alterna para poder ponerse al día. Siendo que hoy, hoy por hoy, la competencia más cruda, más rentable también, está en los ámbitos internacionales. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténganse informados a través de blureport.com.mx Amediato. BluReport. El mundo desde México.